FALO Lleguen riquezas naturais Lleguen riquezas naturais Lleguen riquezas naturais Tantos diamantes de sangue dictados Quedan por sanar Que yo responsable de tantas Ega que no vai pagar Fuego condenado a fama epidemias Historia sanfilae Bello Países trazados A niñas Onde miradas perdidas Ya deixaron de soñar Soños Que así ya se perderon Para que eres que naceron Confusina a suas mans Gridas para ellas Vagan por area Queimadas por a sol Mercadoría Eman se espracheira Sem ningún parar Toda esperanza De llegar un día Al mundo mayor Esperanza Que afunde Cada patela Junto a tu ilusión Que así ya se Lleguen riqueza Que así ya se 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 Mira Pero nunca consigo Ver otra cosa Que desesperación Penso En un futuro distinto Lo lleno Capitalismo Ero de pedo exterior Pensa que empieza Señor de novio Que aguanta este sistema Centro de armas Cultivo de drogas Encanto de miseria Laboratorio En campo de probas Para llorar las guerras Una triste historia Que está siendo escrita Por mentes en suervas Que así ya se Que así ya se Que así ya se